¿Qué es el proyecto de Fundación ITSE? Cuando yo inicio este proyecto de Fundación ITSE, a la vez también surge nuestro primer gran proyecto, que es por el que estamos aquí ahora moviéndonos con toda que es inextinguible, el cual narra la historia del movimiento social Colombia sin asbesto. El proceso inicia como una serie de videos que nosotros vamos a hacer para el Congreso de la República, donde las víctimas están exponiendo sus casos, y poco a poco, por la complejidad que empieza a haber entre los personajes, que se vuelven muy amigos, Ana y Daniel, decidimos hacer un proyecto documental. Es así como surge, digamos, el proyecto grande inextinguible. Yo empiezo a acompañarlos, poco a poco empiezo a buscar los aliados que nos pueden sacar adelante este proyecto tan grande que es un largo documental. Desafortunadamente en el camino muere Ana, mueren muchas otras víctimas también, pero por otro lado el movimiento Colombia sin asbesto empieza a crecer y empieza a tener tal relevancia que los ministerios ponen atención al tema, todos los medios de comunicación ponen al tema, instituciones internacionales o nacionales, pero de relevancia tan importante como Greenpeace, se volcan en la causa y esto se convierte no solo en un movimiento social, sino en un movimiento artístico, en un movimiento político, donde muchos actores empiezan a confluir. Nos conocimos con Felipe y Felipe estaba en un punto muy interesante de su documental inextinguible porque estaba a punto de terminarlo, en ese momento Ana Cecilia Niño, que en paz descanse estaba viva, en ese momento, pero él ya estaba en una fase final, casi que había rodado todo y estaba ahora como editando, finalizándolo y estaba buscando, tenía la intención de que alguien compusiera y produjera la música original para el documental. Pues lo que hicimos primero fue que yo escribí una canción que iba a ser la canción que fue en efecto la canción oficial del documental, que la canción se llama Inextinguible también y además esa composición fue cruzada con Daniel Pineda, o sea, él y Felipe la escucharon, vieron la letra. Me acuerdo mucho que Daniel hizo un comentario como de que, como de que estaba muy, cuando las primeras que se las presenté como que estaba muy linda, o sea, como muy suavecita, como que no hablaba de nada difícil de pronto y que pues eso era lindo, pero que la vaina no había sido tan así, no había sido como tan color rosa, sino que había tenido momentos muy duros y que a él le parecía importante que eso en todo caso estuviera ahí plasmado de alguna forma y él escribió unas palabras sobre eso y bueno, ya yo las articulé y las organicé como de forma musical y entonces de alguna forma también las palabras de él están en la canción, ¿no? y de hecho cuando registramos la canción, la letra la registramos como compositores Daniel y yo, Daniel Pineda y yo. Él siempre ha trabajado de una manera colaborativa y para mí, digamos, con la poca cantidad de recursos económicos que hemos contado para realizar el documental, esto se convirtió en la mejor estrategia para sacarlo adelante, es hacer trueques e intercambios, ¿no? Tú hazme la música, yo te hago un videoclip. Greenpeace, yo te doy las imágenes del documental, pero tú me das publicidad. A la postproductora, yo te pago un poquito y te pongo en todas las piezas y tú me das los DCPs y la finalización. Y ha sido así todo, ¿no? Y creo que es muy valioso y es un camino muy importante en este camino documental que muchas veces es tan difícil de costear, ¿no? Hacer alianzas. Vale, bueno, Inextinguible siento que está cogiendo un camino muy interesante, muy bonito. No ha sido nada fácil, ha sido un camino con muchas trabas también, quizás de alguna manera desde la inexperiencia de no haber realizado un proyecto documental y menos tan grande. Pero a la vez también ha sido muy enriquecedor, precisamente por eso. Creo que nunca hubiéramos podido aprender cómo realizar un documental sin haberlo hecho, ¿no? Y en este proceso hemos aprendido cómo hacer alianzas, cómo venderlo, cómo movernos. Y bueno, pues ahora principalmente... Bueno, creo que lo más importante que pasó es que un canal grande, uno de los canales grandes de Colombia que pensarías que no podría estar interesado en el tema, creyó en el documental y lo compró. Ya lo emitimos por el canal nacional y también por la señal internacional, llegando a más de 26 países. Como que he sido más tendiente a pensar en mí, pues he sido dejo único, no sé, como he tenido una vida también muy privilegiada en muchos aspectos. Y entonces hasta hace muy poco siento que se me despertó o comencé a hacer unas pequeñas acciones, y lo digo de verdad, son pequeñas acciones, de decir, bueno, quiero hacer esto por alguien más. O como por la sociedad, pues sí, es que suena como muy pretencioso decirlo, pero pues sí. Y el hecho de sentir que es inextinguible, que todo el proyecto podía hacer algo, como que impactara positivamente, como me parecía cheo. O sea, eso ya me llamaba la atención, como bueno, de pronto podemos hacer algo bueno por la salud pública o por el ambiente, ¿qué nota? Está bueno eso.